Universal apuesta fuerte por una de las franquicias que más alegrías le ha reportado en taquilla. Fast and Furious, la saga protagonizada por Vin Diesel, continuará expandiendo su universo que ya cuenta con siete entregas y una octava en camino. Más allá de las secuelas, el estudio tiene previsto completar la franquicia de a todo gas con precuelas y un spin-off. No es de extrañar que Universal quiera crear su propio gran universo cinematográfico, una nueva estrategia a la hora de hacer películas, que comenzó Marvel con sus Vengadores y que han continuado el resto de estudios. Fox con X-Men, Warner desarrollando el universo cinematográfico de DC o Disney con los spin-off de Star Wars. El protagonista de Fast and Furious, Vin Diesel, ha sido quien ha revelado los planes que tienen para la saga y es que al parecer han estado escribiendo historias para varios de sus personajes. Por su parte, la presidenta de Universal, Donald Langley, ha confirmado que están en conversaciones sobre cómo expandir la franquicia y asegura que no será muy complicado porque es un reparto coral y hay margen para jugar con los personajes. Lo que sí está confirmado es la octava entrega de la saga, que a las órdenes de Gary Gray será el comienzo de una trilogía que, presumiblemente, pondrá fin a la saga original.